Dar la gracia a ustedes los miembros de la prensa, a las autoridades de aquí y a cada uno de los habitantes del municipio de Arauco. Y en cuanto a mi traslado, tú sabes que los miembros de la policía estamos sujetos en cualquier momento a hacer trajado a otra votación. Entiendo que el jefe de la policía, el municipio de los medios de nosotros, entendió o entiende así que ya mi servicio aquí había llevado a su final y que debo ser útil en otro lugar, estamos siendo asignados en Santiago. Correcto, mi nombre es Luis Silva, estamos a su plena disposición para seguir contribuyendo en las cosas buenas que sean en bien común de la sociedad de aquí de Araucoa. Vamos a seguir las cosas buenas y vamos a evitar que los casos ocurran para que ustedes no tengan más trabajo y nosotros evitar lo que ocurra. Yo vengo como del departamento Mirador Sur. De la capital. Sí, de la ciudad, donde era comandante del departamento. Vamos a hacer un mapeo en todos los destacamentos para cualquier anomalía que haya, pues, corregirla y tomar las medidas del lugar. Gracias, muy amable. Perfecto.